Todo el mundo nos carga de cómo ascendió Boca por decreto en 1913 ¿Querés saber cómo ascendió Boca en 1913? Quedate acá que te lo cuento Bienvenido gente una vez más a mi canal de YouTube Héctor El Bostero es mi canal No te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te llegue cada vez que suba un video nuevo para ustedes Hoy te voy a contar la verdadera historia de allá lejitos, lejitos En 1913 de cómo ascendió Boca a la primera división Todos dicen por decreto, por decreto Porque Boca era poderoso y que lo suben porque lo invitaron a jugar en primera división Bueno, quedate acá vas a saber la verdad En 1893 Pero que perro que no se calla Se crea la Argentina Association Football League Bueno, o algo así, no sé inglés Que solamente se conforma con 5 clubes En ese tiempo el campeón había sido Lomas Athletic Y en 1899 se crea otra segunda liga Independientemente de la primera Esta se jugaría sin descensos Y recién en 1907 Se instauran los descensos y ascensos en la categoría Nacional de Floresta fue el primero en ascender Ganándole la final por ese ascenso a River Play En 1902 se crea la tercera categoría del fútbol argentino Logrando recién un equipo que ascienda a segunda categoría En 1911 Tardaron todos esos años para poder ascender un equipo de tercera a segunda categoría Y ahí está que cuando se crea la segunda liga La segunda división Los equipos que se inscribían No podían inscribirse en la primera liga O sea, en primera división Tenían la opción de elegir segunda liga o tercera liga O sea, segunda categoría o tercera categoría Recién ahí se podían inscribir en esas dos categorías Ninguno tenía la opción de inscribirse en primera división O sea que todos arrancaban en segunda o en tercera Y ahí es cuando aparece Mi boquita querido En 1908 En 1908 Boca se inscribe en la segunda categoría Obviamente porque en la primera no se podía No había chance de inscribirse Aparece en 1908 inscribiéndose en segunda división Quedando al borde del ascenso Perdiendo en semifinales Y cuando se habla por decreto El ascenso por decreto de Boca De segunda división a primera división Es por ignorancia o por mala fe Todo el mundo lo daba como que Boca fue ascendido a primera división Con el dedo Elegido con el dedo Dijeron A ver, vamos a agarrar a Boca Juniors Que es muy poderoso Y lo ponemos en primera división Nunca pasó eso No fue así Primero Porque Boca No era ningún poderoso Recién se inscribía Y era un equipo más Que venía de un equipo de barrio Era un equipo más Que recién Se estaba asomando En el fútbol argentino Y obviamente Todas las decisiones Que se tomaban en ese tiempo Lo que era La Argentina Asociación de Fútbol Que sería la AFA Por estos tiempos Se tomaban en conjunto Con todos los dirigentes Directivos O como le quieras llamar De ese tiempo Para tomar todas las decisiones Del fútbol Obviamente Fue una reestructuración Del fútbol argentino Y acá te voy a contar Como es el ascenso de Boca A primera división En 1912 El poderosísimo Alumni Ese sí que era El equipo poderoso Del país En esos tiempos Torneo que jugaba Torneo que ganaba En 1912 Se anota Para inscribirse En el torneo De 1912 Jugó tres fechas Y decidió retirarse Decidió desafiar Dejó de existir Alumni Deja de existir En 1912 Entonces Ahí Se crea Un hueco En el fútbol De primera división En la AFA Empiezan a A entrar A incorporarse A tomar decisiones Más Como se decía En ese entonces Más criollos O sea Más gente De acá De Argentina Ya no Tomaban tantas decisiones Los ingleses Iban desapareciendo Porque ustedes saben Que acá trajo El fútbol Lo trajo Obviamente Trajeron los ingleses De a poquito Iban desapareciendo Los ingleses Iban tomando más poder Los criollos Entonces Había más jugadores Más clubes De nuestra De nuestro origen Y se metían Cada vez más Para tomar Las decisiones Más importantes Dentro del fútbol Argentino Con la desaparición De alumni Del fútbol Argentino Había que darle lugar A más clubes Que venían Con un impulso Importante Para sumarse A primera división En 1912 Justo también Ocurre Una crisis En el fútbol Local En el que varios Equipos forman Otra liga Otra liga Independientemente A esta Se llamaba La federación Entonces Lo que era La primera división En 1912 Que conformaban Con 10 equipos Pasó a tener Solamente 6 equipos Con la desintegración De alumni Y los equipos Que se fueron De primera división Eran El Jeba Estudiantes de la Plata Y porteño Que fueron Los que empezaron A formar La otra liga Que se llamaba La federación Mientras que también En 1912 La segunda división Había arrancado Con 11 equipos Y terminó Con 7 Porque Los restantes Equipos Se fueron A formar Parte A la liga Federación Kimberley Atlanta Independiente Y Argentino En Quilmes Dejan de formar Parte de la segunda División Y se van A la liga Federación En primera División Entonces Se hace una reunión En julio De 1912 Para hacer una Reestructuración Del torneo Porque Al haber seguido Muchos equipos A la otra liga Que era la federación Tenían que hacer Una reestructuración Porque no podían quedar Solamente 6 equipos Era muy poquito Para avanzar un torneo En primera división La asociación De ese momento De fútbol argentino Decide continuar Con el torneo De primera división En 1913 Pero No solamente Con esos pocos equipos Agregar también A todos los equipos De segunda Categoría Entre esos Estaba Boca Y aparte Agregar al campeón De tercera división Que era En su momento Fue Banfield Así que Todos los equipos De segunda división Más Banfield Campeón de tercera división Pasaron a formar Pasaron a formar parte De la primera división Gracias a esta Reestructuración Que se habló Obviamente Que en la primera división Se sacaron los descensos Porque obviamente No podían descender Más equipos Si tenían que subir Todos los equipos De segunda división A dónde iban a ir El que descendía Así que entonces La primera división Quedó con los seis clubes Que estaban Más los siete Que subieron De primera división Más El campeón De tercera división Más Ferrocarril Sud Que se agregó A la lista Para jugar En primera división Y así Armar un torneo De primera división Con 15 equipos Tiene más lógica ¿No? Que obviamente Entre los siete Que subieron De segunda división Estaba Boca Que tampoco había hecho Una mala campaña En tercera división Como para no ascender Terminó tercero Con 16 puntos Detrás de Ferro Que había terminado Con 20 Más Platense Que había terminado Con 18 Boca terminó Con 16 Estudiantes porteños Comercio Olivos Y Riachuelo Fueron todos los que subieron A primera división Así que gente Acá les dejé La verdadera historia De cómo Boca Llega a primera división No era conocido Boca No era un poderoso No fue elegido Con el dedo De decir Vos Boquita Venite a primera división Porque sos muy grande En ese momento No había equipo grande El único grande De verdad En ese tiempo Era Alumni Y terminó desapareciendo Después Obviamente Desde ese momento Hasta la fecha 2023 Es historia Ya todos la conocen Boca Es el equipo Que nunca Descendió De primera división A segunda De lo Obviamente Estamos hablando De lo grande Porque también Hay equipos Que de primera división A segunda Nunca descendieron Como defensa y justicia Entre uno Que otro más Esta fue la verdad De cómo Boca llega A primera división Si te quieren decir Boca asciende por decreto Decirles que sí Dejalos ¿Saben por qué dicen eso? Porque O no entienden De la historia Del fútbol O están ardido Por algún reciente descenso De ellos Mi nombre es Héctor El Bostero No te olvides De darle like Si te gustó El video De comentarme Dejame algún comentario De alguna sugerencia Que quieras Hacerme Obviamente Las voy a estar leyendo A todas Y bienvenidas sean Gracias por estar de ese lado No te olvides De compartirlo Con tus amigos Este es mi canal De YouTube Héctor El Bostero Obviamente Del único gigante